Señor alcalde, buenos días. Señor miembro del Comité de Seguridad Ciudadana, buenos días. Señores invitados, vecinos y vecinas que nos siguen a través de MiraTV, buenos días. Voy a ser breve, conciso y preciso en mi exposición. El área número uno, las actividades que hemos realizado del 30 de agosto al 5 de septiembre. Charlas de orientación y capacitación. El miércoles 28 de agosto se dio charlas sobre medidas preventivas de seguridad de los padres de familia, Instituto Educativo Santa Cruz Miraflores. Un aproximado de 55 padres de familia, esta reunión se llevó a cabo de las 15.40 y 16.40. Los temas tratados fueron la seguridad en sus domicilios, señales empleadas por los delincuentes, uso de servicios bancarios, seguridad cuando caminan por las calles, seguridad en su automóvil, cómo evitar las extorsiones, cómo evitar las estafas y el conocimiento de los teléfonos de seguridad ciudadana. Asimismo, el lunes 2 de septiembre, dio una charla de 8 a 9 horas a los alumnos a nivel secundario en el Colegio Adventista Miraflores, sitio en la avenida Comandante Espinar 770, donde se les orientó sobre las medidas de seguridad que deben adoptar los estudiantes, hacerlos participar como portavoces y hagan llegar a sus padres y familiares las medidas preventivas que deben adoptar en sus hogares. Se les hizo entrega unos volantes con los teléfonos de seguridad ciudadana, se contó con una asistencia de 450 alumnos, coordinando con la directora del colegio, la doctora Flores Ramos. Se continúa con la charla de orientación a los cambistas, ubicados en el Ovalo Gutiérrez, avenida Aramburú, cuadra 1 y 2, y avenida Ricardo Palma, cuadra 3 y 4. Servicios especiales. Se continúan con los servicios dispuestos por la gerencia de seguridad ciudadana, en los colegios de la jurisdicción, en las calles y avenidas con restaurantes de gran afluencia al público, los tamborilleros en el Parque María Reyes. Esta semana, el domingo 1 de septiembre, se erradicaron 120 tamborilleros en el Ovalo Gutiérrez, las 24 horas. Atención al módulo Santa Cruz, hemos brindado 13 atenciones. Seguridad en los malecones, Puente del Distrito a cargo de la Brigada Canina, 16 a 22 horas. El domingo 1 de septiembre, como lo dijo nuestro gerente, se llevó a cabo el programa, adiestrando un mascote en el Parque Francisco de Sela, adiestrando 75 canes, asistiendo a 90 vecinos. En las playas de jurisdicción, se curan las 24 horas de servicio. Operativos. En la presente semana, hemos realizado, hemos intervenido con el apoyo de la Policía Nacional, 306 motos. Se puso a disposición de la comisaría 19 motos, 8 por no contar con SOAT, 8 por no tener licencia de conducir, 2 por no tarjeta de propiedad, y 1 por licencia de conducir, falsa. Trabajadores en obra de conducción civil, hemos realizado 7 operativos, interviniendo 121 obreros, no registrando ningún antecedente, los que trabajan en esas obras. Comercio ambulatorio, hemos realizado 3 operativos, intervenido a 49 ambulantes. Labores, vehículos, 9 operativos, intervenido a 31 lavacarros. Recicladores, 10 operativos, se ha intervenido a 34 recicladores. El patrullaje integrado se continúa con Serenagüe San Isidro, el día viernes 30 de agosto en la avenida Arequí Paramburú, de 22 a 00, el sábado 31 de agosto en la avenida Arequí Paramburú, de 22 a 00, y el lunes 2 de agosto en el Parque Amor, a 18 a 20 horas. Taxista orientando en la vía pública, se ha orientado a 54 taxistas que cumplen dicha anomalía. Interversiones resaltantes. Hemos tenido dos intervenciones resaltantes en el área 1. El miércoles 28 de agosto, a las 19 y 40, en la calle Teruel, con prolongación Arenales, robo frustrado con agresión a Sereno. El Sereno es chofer Farroñay Luján Raúl, a bordo de la móvil 18 a 14, en circunstancias que se pasaba por la calle Teruel, cruce con prolongación Arenales, observa una camioneta 4x4 que se encontraba cerrándole el paso a un vehículo color negro moderno. Se trataba, al parecer, de un grupo de raqueteros que estaban a bordo de dos vehículos, uno de color negro Mitsubishi y otro de marca Volvá en Passat, lo mismo que trataban de cerrar el paso a otro vehículo de color negro, quien utilizaba en claxon insistentemente. El Sereno, al acercarse a verificar qué estaba sucediendo, uno de los vehículos bajaron dos delincuentes con arma de fuego, encañonándole a referido a Sereno y sacándole a la unidad de serenazgo, propinándole golpes improperios, indicando que se echara en el pavimento y no se mueva para nada, retirando de su lugar ambos vehículos, así como el que iba a ser objeto del asalto y robo. Los delincuentes comunes se llevaron las llaves del vehículo de serenazgo. El día jueves 29 de agosto, a las 16 y 5, en el malecón Cineros, cuadra 14, fue hallazgo y devolución de la moneda extranjera. El serenotáctico Polo Vargas Javián, durante su ronda de servicio, hace el hallazgo de 52 dólares americanos, con voucher a nombre del señor Ponce Miranda Lías Orlando, que se encontraba regado hacia el malecón Cineros, cuadra 14. A través de la central alerta de Mirafores, ubica al propietario domiciliado en el distrito de San Isidro, proseguiendo a la devolución del dinero encontrado, quedando muy agradecido por el gesto, ya que tenía que pagar unas cuentas según manifiesta. Encargo, doctor, se ha erradicado, como dijo nuestro gerente, de acuerdo al oficio recibido por la Oficina de Migraciones, se ha erradicado a la presencia de supuestos tramitadores que se encontraban en la animación de la Oficina de Migraciones al interior de Lóbalo Gutiérrez, quedando muy agradecida a la encargada, la señora Margarita Caján. Se ha visitado diferentes locales comerciales, tiendas, restaurantes, con la finalidad de orientar al personal sobre las medidas preventivas y seguridad que deben adoptar y prevenir que sean víctimas de los famosos tenderos. Ese es todo, doctor, con lo referente del área número uno. Y muchas gracias.